Fue allá en mi rancho donde yo la conocí Y después de sus cositas le prometí Le dije que la iba a llevar en esa tarde a cabalgar Cuando el caballo se empezaba ya a cansar Nos detuvimos en aquel bello lugar Y me besó, correspondí Y después de eso algo muy bello yo sentí Música Hoy vuelvo al rancho donde yo me enamoré Fuimos creciendo y con ella me casé Y feliz fui cuando viví Con la mujer que yo mi amor le prometí Música Hoy vuelvo al rancho donde yo la conocí Vengo muy triste por desgracia la perdí Pues con otro hombre ella se fue Y yo solito me quedé Música Ya me despido un consejo les daré Que cuiden mucho ustedes a su mujer Por mis tristezas no desearé Por mis tristezas no desearé Que alguien se quede como quedé Solo en el mundo y sin querer Música 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 Música